Actividad, pasen Pasen a la pista, busquen a su pareja Hay espacio para bailar Antes de que la música se enganche Bien, pues vamos a disfrutar de la música En lo que también tenemos a otro donador Bien, van a pasar a dar los regalos plásticos Van a pasar a dejar algunos plásticos Así que, a todos les pide tocar Bien, vamos a disfrutar de la música 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 ¡Gracias! 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 Vamos a brindarle un fuerte aplauso al señor César Hernández, quien está donando estos clásicos. Fuerte el aplauso para ellos, a esta familia originaria de Tamazulapan. ¡Gracias! 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 Prepárense, pónganse listos No les vaya a caer un golpe del cielo Pónganse listos, pónganse listos porque ahí viene Ahí vienen las casas, las guatecas, los coladores, las cubetitas. Aguas, aguas. 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 Aguas con los casos, aguas porque Aguas por ahí porque les puede caer La cabeza, cuídense la cabeza, cuídense Cuídense la cabeza Aguas, aguas con los casos, el camarógrafo 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Bien, pues se ha terminado esta lluvia de regalos y vamos a brindarle un fuerte, pero muy fuerte aplauso a la señora Adolfina Reyes Domínguez que es la donadora de todos estos regalos fuerte el aplauso para esta familia de la señora Adolfina Reyes Domínguez gracias, gracias por estos aplausos y vamos a ver el video. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Buenas visite a todas las personas para que pasen a bailar! ¡Ya que habrá otra lluvia de regalos! Otra lluvia de regalos que va a ser donada por la familia García Urbina. Señoras y señores, busquen parejas. Otra lluvia de regalos viene en estos momentos. Viene la familia García Urbina. Busquen parejas, busquen todos. Se realce esta festividad en honor a San Isidro Labrador. Así como les decía, esta lluvia de regalos va a ser donada por la familia García Urbina. Posteriormente vamos a tener la regala de dulces. La regala de dulces por la comisión organizadora de festejos. ¡Fuerza los aplausos! 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 Bueno, pedimos al público que le brinda un fuerte aplauso a todos los integrantes de la banda, toda la banda visitante y la banda local, porque nos acaban de ejecutar una bonita pieza, una bonita pieza que nos representa a todos los vijes. Bueno, esta pieza se ha escuchado a nivel mundial y esta pieza más hermosa es el himno de los vijes. Con lo cual le pido a todo el público en general para que le brinda aplausos a toda la banda y al gran compositor que en paz descanse, el maestro Rito. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. ...y un organizador de festejo. Vamos a comenzar con el programa de luces, hasta que empiecen a bailar. Estamos esperando, señoras y señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!